Ven y cuéntame la verdad Ven fiesta Seguidome en fiesta con lo que acelere Hoy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano, por eso disfruto Pues de vez en cuando quieras un buen gusto Si el dinero es mío, no quieras mandarme porque ser alegre Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Como el agua los apago, como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Y en la tierra los entierro Raja fierro, cargo fierros Pinche perro pa' las perras No vale tanto perderme por tu amor Si una botella vale más que tu traición No vale tanto perderme por tu amor 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 No vale tanto perderme por tu amor